hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal jugando born vamos a ver qué tal se nos da contra américa un chico que acabo de conocer y que dice que está casi tan ilusionado como nosotros con premodern vamos a empezar de maná pop y pasar turnos ser educados siempre cómo se le da es un chico que ahora cuando he creado el room para jugar me ha dicho que quería pero he creado el room mal porque yo soy así y que no madero bruns uff vale esto puede ser vale lo suyo es encontrar un no era esto exactamente pero va a encontrar alguna chispa que no me hiciera gastar los tres manas en ello pero atacamos no quiere bloquear si no quiere bloquear la mataremos y jugaremos otro pop y vamos a empezar a ver qué tal van las cosas white winnie esto no pinta excesivamente bien pero quiero tener altas a no o es peor aún vale es es de solution y se ha robado la pinch básica eso es malísimo para él pero bueno veamos a ver qué tal que no sea una tierra más perfecto que podría ser si no me atacamos con todo veamos si él quiere no creo que quiera bloquear sí que bloquea vale pues bueno nosotros perdemos una y vuelta al otro guau vale pues nada yo me voy a 14 él se queda en 17 y aquí vamos a suicidarnos un poco y vamos a jugar un solforo y vórtex confiando en que nosotros hagamos más daño que él es probablemente un error creo que no debería hacerlo pero como es lo único que tengo en una mano aparte de tierras ahí se va a quedar y a ver cómo acaba la cosa a ver si te obrar no nos viene mal melding make a ver qué nombra a ver qué nombra ball lining supongo que nombrará incinerate vale bueno a ver si el mall ahora me da dos incinerates seguidos no sería la primera vez que pasa a ver bueno me da un shock eso no está nada mal ok pasamos turno y en el suyo no vamos a poner el auto yield por depende de lo que nos juegue lining angel no no es lining angel si es lining angel si, si, tenemos que dejarlo entrar pega de 5 un ball lining nos vendría muy bien por favor un lava d'art 8 7 6 5 4 3 4 5 no no podemos hacer nada con esto robamos más tierras perfecto vale jugamos contra los red elemental blast pueden ser buenos y un par de price of progress también pueden ser muy buenos y siempre hay que quitar esto de on the play chacalpup es un poquito menos bueno de lo que debería line un fanático tampoco me acaba de gustar un volcanic hammer al ser instant creo que el price of progress hace una mejor función y un ball lining vamos a probar así y a ver como se nos da la segunda confío bastante en los price of progress la verdad para en el mid game hacerle de 6 a 8 daños y a partir de ahí hacerle sufrir también es verdad que a lo mejor algún antes que un one drop en el on the play debería haberme quitado algún sulfuric vortex pero es lo que tiene pensarlo son 5 tierras un pupium vortex ahhh no me la puedo quedar esta está mejor y creo que lo que quiero que tirar abajo es el lava dart done él parece que también se está dando mulligan aquí vamos a empezar de bloodstranded pup y a partir de aquí veremos a ver qué pasa isla portent ah no le puedo hacer el el elemental es verdad no lo hace dándome la opción a mí de si quiero hacérselo ya a él no ha querido pues vamos a empezar atacando dejo que se resuelva no no aquí si no jugará el days porque no lo tiene pero nos podría haber penalizado de no haber jugado el days no quiero que quiero tenerlo y más teniendo el segundo pup para intentar hacer el máximo punto los máximos puntos de daño con los pup antes de que de que él estabilice y sé que es mejor podría haber sido mejor guardarlo por un lightning angel el red elemental blast pero ahora me va a jugar un un medley make al que le tiraremos el shock a no ser que él diga shock y a partir de aquí hablamos estaría bien robar el hasta aquí todo va como habíamos dicho se vuelve a decir incinerary todo correcto line in ball vale no nos no nos afecta y en esta situación concreta ahora solo tenemos que esperar a robarnos la tercera tierra creo que se lo mato antes se lo mato antes si el el efecto es el mismo y que no me haga el daño a mi así que si se lo mato antes y ataco con todo y ahora lo suyo sería robarnos la tercera tierra para el ball lightning él se va a ir mínimo a 12 si quiere jugar cualquier cosa ¿veis? va a ser otro no doble blanco círculo va a jugar un círculo ah una mother of runes con un mana blanco más vale el mana blanco es para ah para un mend and make ok mend and make nombrando line in ball otra vez line in ball otra vez perfecto ok vale una tierra una tierra una tierra venga bloqueo bloqueo 3 3 6 se va 5 6 pues ball lightning atacamos con todo yo creo que él debería bloquear aquí y aquí 6 7 8 9 10 si no se va a 10 puede morir perfecto vale yo pierdo 3 me voy a 15 y él se va a 5 y sacrificamos el el ball lightning y su turno como gire las dos sitios brass pues está muerto y si no las gira es que no está haciendo nada un price of progress sería bonito también robarlo ahora va bueno no mira es mejor otro ball lightning y el ball lightning nos da la segunda partida vale ahora estoy en the draw sigo pensando que un sulfuric vortex sí que se puede ir para que vuelva el lava dart no creo que la anarquía sea necesaria creo que así está todo más o menos bien sí probemos así probemos así a ver qué tal ahora está en donde draw nuestro roll puede ser un poquito menos agresivo que está en donde play eso si se ha oído era mi persiana que la estaba bajando porque ya está empezando a entrar el sol de la tarde y no no me deja a ver bien la partida bueno a ver si esta vez no nos damos mulligan y la mano es decente la de 7 esto me pasa por hablar a ver tengo mago a volt me hace un hijo pero hemos venido a jugar no os quedéis estas manos aviso no os quedéis estas manos no robar la segunda tierra puede ser brutal ¿veis? bueno y más siendo de fetch pero en serio no os las quedéis tiene respuesta va a hacer unas swords un volt vale pues nada ya vamos a 16 lo malo va a ser oh reflecting esta es buena para él lo malo va a ser que le haga un mago ah vale no ha hecho el mago perfecto tierra no tierra bueno pues yo creo que aquí matamos su madre y pasamos turno que no tenga tercera tierra estaría muy bien va oh bueno a ver todo esto es muy bueno para un potencial tierra no hay tierra bueno ¿ves por lo que os digo que estas manos no tienen que quedarse pero ya me la he quedado sabiendo que esto irá muy probable que pasara si tiene la si tiene la cuarta tierra nos va a hacer tres daños más nos va a hacer tres daños más porque va a castear el no cuatro ¿qué hace? ¿cómo? no sé que está jugando no sé que nos está worship vale 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 bueno no contábamos específicamente con ello pero vale tenemos formas de lidiarlo ahora sí por favor tierra gracias nada vamos pegando de uno y ya está y ahora y ahora se nos juega un bicho azul sliver night te va a hacer mucha pupa necesitamos muchas cosas esta la primera vale no sé por qué no he tirado el volto a la cara pero vale sí poneme no tenemos que robarnos un future site no 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 quiero que juegue un future site y ahora veremos si quiere pegar o no debería vale esto nos deja margen para ir quitándole vidas en el end step volta la cara cogemos turno como no vamos a poder bloquear atacamos y necesitamos robar rápido un lo fácil sería robar un una barbarian ring ahí bueno vale nada esto se cae un miss click de los buenos ¿eh? ¿qué hace? dos manás no sé qué está queriendo hacer aquí pero ice tap target permanent draw a card pues no no le voy a dejar que robe carta no quiero que robe carta está a 11 yo también tengo cinco turnos para robarme o un 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 barbarian ring seis ah va a jugar un ángel así apelo vale volta a ti incinerate a ti op pues necesito robar ya la barbarian ring nada es una barbarian ring vale pues entonces a ver tres cuatro y cinco tres y dos cinco no lo tengo que matar así shock y volt y pasar turno hay 11 cartas en nuestro cementerio correcto tenemos outs pero hay que robarnoslos medlin make ok a ver que nombra espero que nombre una carta de hate como una anarquía o un flaring pain bolt line vale ese no me preocupa ok barbarian ring barbarian ring curse scroll vale este está muy bien a ver corte scroll ahora paso turno paso turno en combate es bien lava d'arte aquí sacrifico una montaña lava d'arte aquí perfectión y ahora aquí tengo que pararme en mi akib en mi akib cogemos fireblast matamos el bicho y le hacemos 4 puntos de daño y si no tiene el counter hemos ganado y hemos ganado uff está acostado está acostado bueno nos vemos en la siguiente gente